Las autoridades de Venezuela arrestaron a 32 personas entre civiles y militares acusados de detección a la patria por cinco presuntas conspiraciones para asesinar al presidente Nicolás Maduro con apoyo a Estados Unidos, informó este lunes el Ministerio Público. Todos los detalles de la siguiente historia con la agencia AFP. Fue revelada el lunes por el fiscal general Tarek Sa, según el Ministerio Público, los detenidos contaron con apoyo de Estados Unidos. En este caso se pudo desactivar a un grupo terrorista que tenía como objetivo atentar nuevamente, repito, esa obsesión psicótica, atentar contra la vida del primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros y contra el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. Saab detalló supuestas conspiraciones reveladas a lo largo de 2023 y principios de 2024, por las que también se emitieron órdenes de aprehensión contra otras 11 personas, entre ellas activistas de derechos humanos, periodistas y militares en el exilio. El presidente Nicolás Maduro, que aparece como el candidato natural del chavismo a la reelección en 2024, denuncia con frecuencia planes conspirativos para derrocarlo. Normalmente, por parte de los mismos responsables, Estados Unidos, la oposición y los narcotraficantes colombianos.